La Agencia Internacional de la Energía, AIE, asegura que las medidas de confinamiento por el coronavirus están provocando un desplome histórico de la demanda del petróleo en el mundo. Este llegará a rondar el 30% en abril y el descenso se prolongará hasta finales de año. En su informe mensual, AIE estima que después de una bajada de 10,8 millones de barriles diarios en marzo respecto al mismo mes de 2019, la caída será todavía mayor, en total de unos 29 millones en abril, lo que significará volver al nivel de consumo de 1995, es decir, de 70,4 millones de barriles diarios. En mayo, el retroceso interanual seguirá siendo de unos 26 millones de barriles y de 14,6 millones en junio. A partir de ahí, la recuperación será gradual, pero hasta que termine 2020 la demanda será inferior a la del pasado año, con 2,7 millones de barriles diarios menos en diciembre. Eso significa que para todo 2020 la demanda media será de unos 90 millones de barriles diarios, un 9,3% menos que en 2019. Además, la agencia destaca como positivas las decisiones tomadas por los grandes productores, que en conjunto disminuirán en 12 millones de barriles diarios el volumen de crudo en mayo. Finalmente, sobre los bajos precios del barril, avisa de que amenazan la estabilidad de un sector petrolero que seguirá siendo, asegura, central para el funcionamiento de la economía global. ¡Gracias!